Y el que está bateando es William Vázquez, el venezolano nacionalizado nicaragüense. Y como indica René, el tren del norte busca cómo simplificar, cómo descabezar y ponerle fin a este episodio. Se prepara el zurdo. Envíase el plato, batazo que se va de imparable hacia el jardín central. Se tiró por ella, no pudo Juan Diego Montes. Y aquí van a entrar par de carreras para el equipo de los gigantes de arriba. Viene una más, que es la segunda. Viene la tercera carrera. Y los gigantes de arriba ya lo están ganando tres carreras por cero. Yo estoy convencido que aquí no es una jugada de falta de prudencia.